Salud Argentina, salud Formosa, Tucumán, Salta, salud todos, a ver, Orán aquí, Aguas Blancas, felicidades este 9 de julio, les mandamos un fuerte abrazo Chapaco, Salta y Tarija, Hermana Son, un abrazo. En un monte de salta, mueve cerca un heroico, venció al terrible León Español, viva la libertad. Venció al terrible León Español, viva la libertad. Salta y Tarija, Hermana Son, viva la tradición. Salta y Tarija, Hermana Son, viva la tradición. Montonada El moto mente llamePress L马 se acaba como el héroe, junto a tu buebes luchos. Son montoneros del Valle de San Pampa, al español del Roto. Vengo del Valle de Don Bosco y Florido, vengo trayendo un chavo. Buenas noches, ¿cómo están? De acá de la provincia de Formosa, saludamos al Cumpamico en su prestigioso programa. Hoy, que para nosotros los argentinos es el Día de la Independencia, de 1816 se realiza el Acta de Independencia en Tucumán. Y queríamos compartir la alegría de nuestra independencia porque en 1816 todo lo que es el territorio de Tarija también pertenecía a las provincias unidas del Río La Plata. Y son parte también, como siempre yo dije, las fronteras no es que nos separan, sino la cultura son las que nos unen. Y desde ya, de aquí le envío un enorme abrazo y que siga creciendo el programa del Cumpamico. Un abrazo enorme a todos los amigos de Tarija, de San Lorenzo, de Cercado, de Concepción, y de todo, de la zona que he conocido, a todos los amigos de Paicho. Un abrazo enorme, 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 enorme. Y espero que esta pandemia termine pronto y nos podamos estar reunidos y poder disfrutar un momento ameno, como siempre lo hemos realizado. Un abrazo enorme y sigue adelante, Cumpamico, que es muy lindo su programa. Gracias amigos de Tarija, Bolivia. Les quiero mandar un saludo al amigo Cumpa, desde Bonitos Juárez, provincia de Buenos Aires. Un abrazo al Cumpanico. Y les quiero dejar esta coplita para todos ustedes. Yo no soy, señores míos, sino un simple guitarrero. Yo soy un cantor surero, como lo están observando. Por la huella voy andando, igual que la golondrina. Mi nombre es Hugo Molina y así me estoy presentando. Abrazo, saludo de la provincia de Buenos Aires. Hasta pronto.